¿Hace un año? ¿Y qué? ¿Sentías que lo podías hacer? Sí, lo sentía. ¿Llorar en un minuto? Sí. ¿Era por una Smart TV? Sí. O sea, que era gente que podía llorar en un minuto. Sí. Bueno, y acá está ella. Entonces hoy, la mejor elección, y acá está él. Ahí está. Buenas. Bueno. El brasileño es... ¿Puedo decir algo? Mi nombre es Marcia y viene de Brasil. O sea, hay una conexión. Ah, bueno, bien. Marcia. Claro, Marcia es de Brasil. O sea, viene el origen de Brasil. Ah, bien, 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 bien. Ok. Me parece que... Estamos conectados. Estamos conectados. Me parece que agarraste una Argentina. Ah, bien. Bien, nota. Ponete, por favor.